Como bien se los precisaba antes de la pausa en el marco de estas giras del Bicentenario, sabemos que la Orquesta Sinfónica Nacional llega esta vez al oriente de nuestro país, sabemos que llega hasta Pucallpa. Señor Ily Sarve, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Buenas noches, Jennifer. Sí, muy contento de poder comentarles acerca del concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú. En principio, cuéntenos un poquito sobre el desarrollo de estos conciertos. Sabemos que es una actividad que se desarrolla en el marco de las celebraciones por los cientos años de la independencia y es generoso que esta vez lleguen también al oriente de nuestro país. Es decir, es una actividad artística, cultural que es itinerante. Es cierto. A través del proyecto especial Bicentenario se conmemora la independencia del Perú y se programa en la agenda las giras Bicentenario. Las giras Bicentenario son espectáculos de gran formato que los realizan los elencos oficiales del Estado peruano. En este caso, la Orquesta Sinfónica Nacional se presenta en el Estadio Aliardo Soria de la ciudad de Pucallpa, en Ucayal. Es un gran proyecto. Hay más de 60 músicos en escena. Es un espectáculo totalmente gratuito y tiene tres partes fundamentales del programa. Una parte de música universal, académica, para mostrar un poco cómo funciona, cómo suena una orquesta sinfónica aquí en el Oriente. Pasa por un repertorio de música peruana en esa disciplina sinfónica y terminamos con un fin de fiesta de música regional para conectar con el público y que se puedan llevar ese regalo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Perú. Música regional que va a colocar, me imagino, composiciones y los exponentes propios de la localidad, de la jurisdicción. En este caso sabemos que va a estar con Juaneco, ¿verdad? Exacto. Vamos a hacer un fin de fiesta conectando la música popular que está traducida en instrumentos sinfónicos. Eso es lo interesante, lo novedoso, digamos, que podemos atraer aquí como elencos nacionales tratando de ofrecer, ampliar la oferta cultural de la región y estamos muy contentos de poder albergar también a más de 8 mil personas que puedan venir mañana al estadio Aliardo Soria, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Esto va a ser en el estadio Aliardo Soria. ¿Cómo es que se hace la entrega de las entradas, la entrega de las entradas para poder estar presentes? ¿Hay que hacer cola desde antes? ¿Cómo se ha dado esto? La metodología, porque ya hemos tenido estas giras comenzadas en el 2019, es la por orden de llegada. Van a venir por orden de llegada hasta completar el aforo. Este espacio abierto entonces permite después de la pandemia también una reactivación y la oportunidad de que la Orquesta Sinfónica Nacional, que tiene más de 80 años de vida, por primera vez en su historia, se encuentra aquí en la ciudad de Pucallpa. Ahora, señor Irizarbe, ¿a cuántas regiones ya se ha llegado? ¿Cuántos espectáculos se han podido desarrollar y cómo ha sido justamente el recibimiento que se ha dado? Muchas veces en localidades donde sabemos, pues, no hay mucha representación de actividades culturales. Sí, en el 2019 comenzó el proyecto, que fue interrumpido, por supuesto, por la emergencia sanitaria, pero en el 2019 se recorrieron ocho ciudades, ocho regiones del país y ahora retomamos en una expresión de reactivación con Ucayali, ¿no? Entonces estamos muy contentos y esto, como parte de la agenda, se seguirán yendo a las regiones hasta el 2024 para recorrer todas las regiones del Perú. Y ya, imaginamos que en este recorrido ustedes han llegado a zonas donde no hay, pues, muchas veces la frecuencia de ver espectáculos de la calidad que ofrece, pues, la Orquesta Sinfónica. ¿Qué es lo que han recogido ustedes en este camino cultural itinerante? Hemos hecho con tres elencos nacionales las giras de centenario. En Iquitos estuvimos en el 2019 ante más de seis mil personas, también en un estadio, llevando música sinfónica. También hicimos una gira hacia el norte con el ballet nacional, presentando obras neoclásicas, obras clásicas, teniendo llenos completos en esa oportunidad en Coliseo. Y ahora retomamos igual con la ambiciosa aforo, ¿no? De llenar un estadio, el reto también de la ciudadanía de venir mañana aquí a ver el concerto de la orquesta. ¿Y cómo ha sido la recepción en anteriores oportunidades, señor? Sí, como le decía, llenos completos. Ajá, genial. Hemos tenido gente que no ha podido entrar por temas de aforo, ¿no? Así que les recomiendo mañana a los ciudadanos y ciudadanas de la región y de la ciudad de Pucallpa que vengan temprano. Las puertas del estadio estarán desde las cinco de la tarde abiertas y el concierto comenzará a las siete de la noche. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces ya la invitación está hecha. Por favor, reiteren la invitación para todos los que nos están viendo y que están en esos momentos en la zona del oriente de nuestro país y van a poder tener siquiera ahí el privilegio de intentar ingresar. La Orquesta Sinfónica Nacional, con más de 80 años de vida, con más de 60 músicos en escena, en el Estadio Aliardo Soria de Pucallpa, estará mañana a las siete de la noche en un espectáculo totalmente gratuito y dedicado a niños, jóvenes, adultos, a toda la familia. Los invitamos y gustosos de poder dar un concierto largo y que se encuentre la ciudadanía con su orquesta. Perfecto, muy bien. Reencontrarse con su orquesta. Usted lo ha dicho muy bien. Hemos estado conversando con Ítalo Ilizarbe, director de elencos nacionales del Ministerio de Cultura y seguramente...